Querida comunidad universitaria, bienvenidos una vez más a esta cita que cumplimos semana a semana para conocer lo más importante de nuestro acontecer universitario. Así, construimos la WIS que queremos del 5 al 12 de noviembre de 2017. Inicia la materialización del sueño de la sede WIS Florida Blanca tras recibir la aprobación del Consejo Municipal para hacer la entrega a la Universidad del predio donde se ubicará este nuevo campus. Los 19 concejales de Florida Blanca respaldaron la entrega del edificio ubicado junto a las instalaciones de la antigua licorera de Santander por parte del municipio para permitir a la WIS materializar en 2018 la construcción de la nueva sede y afianzar allí su oferta institucional. Es darle la autorización al señor alcalde para que enajene un predio que hoy es un elefante blanco y que es un sueño para todos los florideños de que exista una universidad que tan importante es hoy que vaya a ser la Universidad Industrial de Santander una sede de la WIS. Con la aprobación de este acuerdo municipal se espera en los próximos días sea oficializada la entrega del predio y del edificio existente a la universidad para que allí pueda iniciar las obras que permitan culminar el proyecto y garantizar el funcionamiento de la WIS Florida Blanca en 2019. Para mí la Universidad Industrial de Santander ha sido muy bien representada tanto a nivel de Santander a nivel de nuestro país. Para mí hoy como florideña quiero compartir esta felicidad y hoy más que estamos compartiendo este bicentenario 200 años de nuestro municipio del cual es el mejor regalo como concejales que le damos acá a la comunidad florideña. Durante su intervención en el recinto municipal el rector WIS Hernán Porras Díaz ratificó la disponibilidad de recursos por el orden de los 25 mil millones de pesos para invertir en la construcción del proyecto. Para tal propósito se espera iniciar en enero de 2018 con la licitación de los acabados arquitectónicos que requiere la edificación existente. Como florideño orgulloso de la entrada de la Universidad Industrial de Santander en nuestra ciudad, sin duda alguna la expectativa educativa para los florideños va a ser muy buena y toda vez que los grandes beneficiados serán la gente de menos recursos. Una vez logrado este aval por parte del consejo municipal, en los próximos días se oficializará la entrega del predio a la universidad, instancia requerida para ejecutar las obras necesarias para culminar el edificio en un plazo estimado de 18 meses. Firmado el acuerdo de voluntades se dio otro paso importante en este camino por hacer realidad que la WIS llegue a Florida Blanca. La ejecución del proyecto WIS Florida Blanca ya cuenta con los recursos necesarios para garantizar la culminación del edificio existente y la puesta en funcionamiento de una completa oferta institucional en el municipio de Dulce. Así quedó oficializado por parte de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Florida Blanca y la Universidad Industrial de Santander en acto realizado en el Palacio Amarillo. La idea es que realmente entre en funcionamiento esta, que aquí hay una inversión muy importante desde hace años que está pendiente de su terminación y por eso el Departamento de Santander ha sumado esfuerzos con la Universidad y con Florida Blanca para que finalmente pueda recibir este gran beneficio. La terminación de una obra por muchos años esperada en Florida Blanca, que todos sabemos desde cuánto hace que vemos ese esqueleto allá sin prestar ningún servicio, con estos recursos se le va a dar su terminación y lo más importante, beneficio para todos los estudiantes de la Universidad Industrial, pero especialmente para los estudiantes del municipio de Florida Blanca. Para lograr este propósito, el municipio entregará la propiedad del predio con el edificio existente, avaluado en 14.026 millones de pesos, sumado esto a los recursos que ya están disponibles para la culminación de las obras, 11.894 millones de pesos que aportará el gobierno departamental y 12.900 millones que aportará la Universidad Industrial de Santander. Para que todos juntos invirtamos cerca de 40.000 millones de pesos, 25.000 que se invierten por parte del Departamento de la UIS y el saldo restante que era la construcción existente del municipio de Florida Blanca para poder, en un año, tener ya en funcionamiento la Universidad Industrial de Santander sede de Florida Blanca sin cobrar un solo impuesto más a la gente, sin cobrar valorización, pero sí poniendo al servicio una de las mejores universidades del país, de toda la comunidad estudiantil de Florida Blanca y del área metropolitana. De igual manera, la universidad trabaja desde este año en el diseño de una nueva oferta académica para la sede WIS Florida Blanca, que inicialmente apuntaría a la formación por ciclos propedéuticos, en modalidades presencial, distancia y virtual, en áreas de interés acordes con el desarrollo económico del área metropolitana de Bucaramanga y la región. La situación que hasta ahora nuestro estudio de mercado ha hecho es que en el sector se requiere, en el área del sector salud, en el área de alimentos, en el área de nuevas tecnologías, en el área de gestión. Entonces van a ser como las líneas en las cuales nosotros creemos que se van a ofertar los programas que la universidad va a ofrecer, que esperamos en el segundo semestre del año 2019. Así avanza la cristalización de este ambicioso proyecto, que se perfila como una de las apuestas más importantes que actualmente hace la universidad en su propósito de fortalecer su presencia institucional en la región. Eureka 2017 reunió a destacados empresarios colombianos para compartir con la comunidad WIS sus experiencias como emprendedores exitosos. Buscando transformar mentes y trabajar por una Colombia más sostenible, desarrollada y competitiva, promoviendo la creación de empresas y la generación de nuevos empleos, el programa WIS emprende la Vicerrectoría de Investigación y Extensión lleva a cabo Eureka 2017, un espacio de emprendimiento en el que por segundo año consecutivo trajo a la comunidad universitaria la experiencia de exitosos emprendedores que con sus ideas innovadoras han logrado dejar huella en la región y el país. Creemos que todos los estudiantes de la universidad, cada uno desde su formación tiene la oportunidad de ser un emprendedor, un historiador, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, todos llevan adentro esta guerra santandereana que siempre busca progresar, busca lanzar su empresa, tiene un nuevo producto, tiene una nueva oportunidad en mente. Además de la participación de empresarios colombianos como Mario Hernández, Laura Negrón, Camilo Sarasti, Ana Smith, Jacobo Álvarez, Marcela Peláez y María Fernanda Moreno, entre otros, los integrantes de la comunidad universitaria compartieron experiencias y conocimientos con expertos y mentores internacionales en innovación y emprendimiento. Hay que insistir, si tú no eres constante, si tú no insistes, no sales adelante, no te puedes sentir derrotado. Uno le tiene miedo a veces a tomar como el paso siguiente o a dejar las cosas que está haciendo en el momento, de pronto estar en una zona de confort, es saber que hay que arriesgarse porque si no, uno no llega a ningún lado. Fueron más de ocho horas en las que gracias a Eureka 2017, emprendedores y soñadores WIS se dejaron inspirar y alentar por aquellos que con convicción, tenacidad, sacrificio, humildad y venciendo los temores y obstáculos, lograron sacar adelante sus sueños y proyectos de vida y aportar así al desarrollo y transformación de la sociedad. Es un evento que tiene, que llega, llena las expectativas de todos los que están en el auditorio y sobre todo que nos aclara muchos puntos que tenemos sobre cómo empezar a ejercer el emprendimiento. Mi mensaje para ustedes es que sí, emprendan, traten de entender que la vida se la gana o de alguna manera la conquista, quienes son capaces de ir más allá y que no tienen esas limitaciones, esas cajas que le impiden observar el mundo de una manera distinta, de una manera retadora. Los invito a que hagamos una corta pausa y en segundos continuamos conociendo cómo avanza la WIS que queremos. La WIS le abre sus puertas a los jóvenes santandereanos para que conozcan más sobre la vida universitaria y se proyecten como futuros integrantes de esta alma mater. Este grupo de jóvenes estudiantes del Colegio Integrado Elena Santos Rosillo de Charalá visitaron la universidad para conocer más sobre el rol universitario, recorrer las instalaciones del campus principal e identificar la oferta de programas académicos que hoy ofrece la WIS. Muy agradable porque es una gran oportunidad, yo creo que se nos presenta a todos, poder conocer una universidad tan genial como esta y que tiene muchas oportunidades que nos brindan para que unen las carreras que queremos. Durante su recorrido por el campus los jóvenes visitaron el Jardín Botánico con sentido para conocer más sobre la investigación y la naturaleza. Pues me parece súper interesante en lo que alcanzamos a ver, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y pues estuvimos experimentando y pues es algo que nunca he experimentado y fue algo nuevo y muy interesante, me llamó, o sea me gustó mucho. Con gran ilusión los estudiantes charaleños conocieron de manera didáctica la oferta institucional de la WIS como opción para su formación profesional. Básicamente conocer las instalaciones da una perspectiva muy grande acerca de la universidad como tal, pues llevando el proceso en el que vamos es muy necesario conocer la universidad totalmente para saber a qué podemos ir proyectados, a qué expectativas nos va a llevar la universidad. Sobre todo porque ya los muchachos vienen con un grado de madurez más amplio, en el colegio se les habla mucho y lo principal para nosotros es motivarlos para que el año entrante, cuando ya tengan que presentarse a la universidad, sepan y tengan definida su carrera. Destacaron las condiciones del campus y la variada oferta institucional que brinda la WIS a los estudiantes durante su vida universitaria. Los espacios que tienen son realmente increíbles, o sea se vive un ambiente muy tranquilo para lo que es los estudios y todo lo que se puede llevar a cabo. Incluso una estudiante dijo, profe, entro a esta universidad y se siente una buena energía, quiero venir acá. Entonces yo creo que se van muy a gusto y con ganas de volver. Esta iniciativa, liderada por la Dirección de Admisiones, permite acercar a los futuros bachilleres y motivarlos a formarse como profesionales con la educación superior pública de calidad que hoy ofrece la WIS. De corazón les agradezco porque no conozco Bucaramanga, ni había ido a ninguna universidad y he tenido una buena experiencia de esta universidad. Nuestro campus central fue sede del evento académico y científico Emprendedores WIS, muestra empresarial insignia del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia y PRED, que para esta edición reunió a cerca de 600 soñadores, que le apuestan con 291 proyectos al desarrollo de la región. Esta experiencia emprendedora es muy gratificante porque tienen la oportunidad de demostrarle no solamente a ellos mismos, sino a toda una comunidad académica y de estudiantes desde que lo que ellos ven en el aula se ve reflejado en una idea que tarde o temprano se vuelve una realidad. Hoy queremos presentarles cerveza artesanal Cacica, este es un proyecto que tiene netamente nuestro sello de San Alberto Cesar, venimos desde ese municipio. Hoy queremos presentarles la primera cerveza artesanal hecha a base de aloe vera y con extractos 100% naturales dentro de su composición. Nosotros somos Arelcy León, mi compañera Cindy Muñoz, estudiante de la WIS del CAE de San Alberto. Hoy queremos presentarles un aperitivo a base de mangoviche, agua y azúcar, 100% natural. Esta idea surge de cómo hacer un mejor aprovechamiento al queso. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos combinar los sabores del queso con la piña y el jamón. Pues estos sirven como aperitivos. Nuestra idea nace de la oportunidad que vimos en nuestra región, de la pérdida del fruto, como tal el mango. Le quisimos dar un valor agregado con un cultivo de sábila que lo estamos implementando. Sí es muy viable porque hoy en día la sábila da muchos beneficios al organismo y el mango, como lo estamos utilizando verde, contiene mucho vitamina Z. Salsa Cáximo es una salsa a base del fruto del pimentón, endulzado con panela. Es 100% natural. Lo que buscamos es un producto que sea agradable tanto al adulto como al niño. Con el fin de apoyar la formación académica en nuestra universidad, crea el primer robot de telepresencia. Les presentamos a Luis, nuestro robot de telepresencia. Que hemos desarrollado para ayudar a docentes e investigadores en sus labores académicas. Con este prototipo creado por Nelson Enrique Trillos León y Jorge Andrés Moreno Lozada, estudiantes de último nivel del programa de Ingeniería Electrónica, la UI se conecta al desarrollo de las tecnologías de la educación del futuro. La idea de este robot es que permita a docentes e investigadores ubicados en la Universidad Industrial de Santander reducir los trayectos que tienen que realizar a las demás sedes y permite editar conferencias y charlas estando desde acá. Pueden interactuar mediante una videoconferencia de manera activa. También posee características como pizarra compartida que permite editar las clases proyectándola en una pizarra electrónica en el parque tecnológico Guajibará o algún laboratorio. Y permite bidireccionalmente, es decir, tanto el docente como los estudiantes pueden manejar la pizarra al mismo tiempo. El docente cuenta con una cámara acá en la universidad, aparte de la pizarra, y puede mantener una comunicación con los estudiantes de manera activa. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del USRP, un equipo que es parte de lo que hemos estado soñando, el Software Defined Radio. El robot cuenta con una base omnidireccional que permite realizar desplazamientos en cualquier dirección, optimizando así los recorridos. El robot posee una telemetría asociada, tiene sensores de variables físicas, temperatura, humedad, sensores de proximidad, también tiene ciertos actuadores, cada motor funciona de forma independiente. Y el sistema de movilidad superior para la tablet, también es un sistema novedoso, el cual permite mejorar la visibilidad del operario. Es una tecnología a la vanguardia, actualmente se está empleando en México, en Japón, países que están a la vanguardia con respecto a estas tecnologías. Entonces quisimos innovar aquí en Colombia y demostrar que aquí también se pueden desarrollar prototipos de esta clase. Este tipo de robots puede ofrecer servicios, además del sector educativo, en las áreas de la salud y empresarial. Lo que se ve inmediatamente es que los profesores pueden tener más libertad a la hora de dar sus clases usando la tecnología. Y viéndolo un poco más macro, pues es la posibilidad de mostrar este tipo de desarrollos a nivel nacional e internacional. Y también crear cada vez más aplicaciones asociadas con la telepresencia. Un robot con las características con las que cuenta este es el primero desarrollado en el país. Y es un orgullo como estudiante decir que lo desarrollamos en la Universidad Industrial de Santa María. De nuevo hagamos una corta pausa y ya volvemos con la UIS que queremos. En la UIS estamos trabajando para que tengas una red confiable. Nuevas obras de infraestructura se ejecutan en la sede UIS Guatiguara, encaminadas a mejorar sus condiciones y así favorecer la labor investigativa que desde allí lidera la universidad. En la sede de Guatiguara, de la Universidad Industrial de Santander, avanza la construcción de una moderna planta de tratamiento de aguas residuales. Obra que a la fecha registra 50% de ejecución con adelantos en la instalación del tanque de amortiguación y la obra civil de la Autoría Eléctrica. De acuerdo al cronograma, su puesta está en servicio para las próximas semanas. Una de ellas es la construcción de una petal, cuyo costo está aproximadamente en 500 millones de pesos, una duración de dos meses. Terminaríamos aproximadamente entre la segunda semana del mes de diciembre de este año en curso. La universidad siempre ha estado comprometida con el cuidado del medio ambiente. A pesar de que nosotros tenemos programas de gestión de los residuos generados por nuestra actividad académica, nuestra actividad de investigación, nosotros adicional a eso, aparte de no ser una obligación, pues vimos importante la construcción de una planta de tratamiento para todos los residuos que se generan dentro del parque tecnológico. Y pensando también, digamos, en el crecimiento que está teniendo la sede de Guatiguara con la construcción, digamos, de más edificios para investigación y para diferentes actividades que tengan que ver con innovación y tecnología. Otra de las obras proyectadas en la sede de Guatiguara es el cerramiento de esta área y con ello complementar su totalidad para mejorar las condiciones de seguridad en la zona. Los trabajos se iniciarán en los próximos días y para ello ya se realizó la limpieza del perímetro, además del alistamiento del material y la maquinaria necesaria para dar su inicio. Se espera que la obra esté culminada en la segunda semana de enero del 2018. No es solamente, digamos, un crecimiento para la universidad, sino que también de esto se beneficia a nuestros vecinos. En el caso del proyecto de cerramiento, es un proyecto que da mejoras en cuanto a urbanismo, es un proyecto que se dio una sesión vial para el municipio, pues el municipio también pensando en su proyección de ampliación de la malla vial y la universidad, pues comprometida con eso, da esa sesión y adicional hacemos un cerramiento que no solo beneficia a la universidad, sino, como dije, también a los vecinos. 50 trabajadores se ocupan de ejecutar las obras, sumado a los operarios de la maquinaria especializada, donde se espera cumplir a cabalidad con el cronograma pactado para la entrega. De esta manera se prepara la UIS para mejorar las condiciones de la sede de Guatiguara en 2018. Bajo el liderazgo de nuestra universidad, se trabaja en la implementación de acciones para el mejoramiento de las condiciones de las madres y niños en la ciudad. Como coordinadora en Bucaramanga de la estrategia Mil Primeros Días de Mi Vida, la Universidad Industrial de Santander analizó el estado actual de la población bumanguesa e intervino en diversos factores para el mejoramiento de la misma. Este proyecto lo está poniendo en marcha a la Escuela de Enfermería de la Universidad Industrial de Santander en convenio con la Alcaldía de Bucaramanga. Lo que buscamos es intervenir la población en sus primeros mil días, desde el momento mismo de su concepción hasta alrededor de los tres años, desde diferentes áreas, desde el aspecto comunitario, la atención primaria en salud y también los profesionales de la salud y el área educativa. Este encuentro permitió compartir información vinculada con cuidados médicos, en las madres gestantes y niños. Entre los asistentes participaron pediatras, médicos generales y jefes de enfermería del área privada y pública de la salud en Bucaramanga. Las charlas son muy importantes y sobre todo las actualizaciones. Ojalá estas charlas no se hagan cada dos años, sino que se repitan más frecuentemente para todos nosotros. Para todos es provechoso, tanto para el personal médico como para la comunidad y los pacientes. Se espera que a través de este trabajo articulado entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander, permita a los profesionales profundizar y conocer más del tema, adicional a la disminución en tasas de mortalidad materna y neonatal. Me parece excelente porque pienso que si la academia se une para mejorar las condiciones de la población, haciendo un entrenamiento adecuado, claro y oportuno al personal de salud, nuestra población va a gozar de mejores condiciones de salud. Gracias a los recientes convenios establecidos con las alcaldías de la provincia de García Rovira, los estudiantes de escasos recursos de la sede de Wismálaga contarán con un apoyo económico para matricularse. La Universidad Industrial de Santander firmó convenios interadministrativos con las alcaldías de la provincia de García Rovira para apoyos en las matrículas de cerca de 100 estudiantes de escasos recursos en la sede de Wismálaga. Continuamos firmando convenios con las alcaldías en pro de seguir apoyando a nuestros estudiantes. Los convenios que estamos formalizando actualmente con los alcaldes ha sido de sostenimiento económico. Ellos han determinado que a los estudiantes que tengan buen rendimiento académico, los están apoyando hasta con el 100% de su matrícula. Para nosotros es un logro pasar de dos convenios con alcaldías a seis que estamos manejando actualmente y pues sin lugar a duda estamos gestionando para que la totalidad de los municipios nos apoyen a nuestros estudiantes de cada una de las zonas y de esta manera poder continuar con la permanencia de estos estudiantes. La gestión administrativa de la Universidad Industrial de Santander ha permitido que los alcaldes de Capitanejo, Carcasí, Enciso, Málaga, San José de Miranda y San Miguel auspicien a estudiantes sobresalientes de sus municipios como estrategia para estimular el ingreso a la educación superior de la juventud de la región. Importante para nosotros como municipio aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda la UIS para estos convenios, para poderle ayudar a nuestros campesinos. Las alcaldías más que generar trabajo deben generar oportunidades a nuestros jóvenes a través de la educación y es lo que está haciendo esta Administración Unidas por San Miguel en Equidad y Paz. Capitanejo tiene mucho por hacer, Capitanejo tiene en su plan de desarrollo como estrategia el apoyo a la educación superior porque nosotros necesitamos que las comunidades reciban desde adentro la formación en esas potencialidades que pueden desarrollar. Bueno, lo importante es que desde la Administración Municipal estamos acompañando a los estudiantes con una beca, con un apoyo económico para que ellos puedan continuar sus estudios acá en la ciudad de Málaga y de esta manera generar nuevos espacios de aprendizaje para todos aquellos jóvenes que terminan en los diferentes colegios de la ciudad de Málaga y tengan la oportunidad de continuar acá en la Universidad Industrial de Santander a través de esas becas o esos subsidios económicos que se están dando. Los apoyos de las alcaldías de la provincia de García Rovira para los estudiantes hacen parte de las oportunidades que se brinda en la Universidad Industrial de Santander como universidad pública en procura de liderar procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad regional. Este domingo 19 de noviembre no se pierda del mejor plan del fin de semana. Vecinos y amigos UIS, venga y disfrute de todas las actividades programadas en el campus central y sedes regionales. Cultura, deporte, recreación, encuentro en familia y más a partir de las 8 de la mañana. Llegamos así al final de nuestro informativo la UIS que queremos recordándoles que se mantengan sintonizados con nuestras emisoras UIS y siguiendo nuestros medios digitales para estar informados con todo lo que sucede a diario en la UIS. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!